A bordo de al menos 21 camiones, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa llegaron en punto de las 16 horas al cruce de la carretera federal Atasco y Arturo Beltrán Ortega, para iniciar su marcha rumbo al monumento ubicado en Periférico y Juan N. Álvarez. Tras salir de la gasolinera de Tixtla, los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron hace 5 años y sus compañeros de los diferentes grados de formación viajaron alrededor de hora y media para finalmente llegar al punto acordado. Los alumnos llegaron hasta el bajo puente de Arturo Beltrán Ortega, para comenzar a formarse e iniciar la marcha sin mayor intención de molestar a nadie. Minutos antes de iniciar, un grupo con una corona de flores se colocó a la cabeza. Detrás de ellos, las pancartas en memoria de los 43 jóvenes desaparecidos. Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, dijo que las reuniones con las autoridades seguirán en curso hasta obtener respuestas. Claro, el movimiento se va a mantener porque en tanto no haya ninguna respuesta, los padres vamos a seguir al mismo ritmo. Independientemente de que haya mesas de trabajo con el gobierno, que vamos a obtener la próxima reunión es el día, los primeros días de noviembre. El gobierno federal de ahí, enero y luego en marzo. Y con el fiscal a la primera semana de diciembre. Esperemos ahí ver cuáles son los avances que se ponen. Esperemos que nos brinden informaciones ya concretas. Asimismo, hizo un llamado a la sociedad para que apoyen su movimiento. Y este acto no quede en la impunidad. Mientras no haya respuesta del tema de Ayotzinapa, desde los 43, no podemos dejar que quede en la impunidad. También nosotros llamamos a la sociedad a seguir exigiendo, porque esa sería la base para resolver muchos problemas a nivel nacional. Eso va a indicar cambiar, que va a dar otra forma a las instituciones con que se resuelva el tema de Ayotzinapa. Pues yo creo que es para el bien del pueblo de México, no solamente para los 43.000 y para todos. La política fue sumergida en las aguas profundas y todas las... La política fue sumergida en las aguas profundas y todas las aguas profundas. Fueron que no hubiera aún muy bueno y fr Gracias.